Hielo banana Banana Hielo Orange carrots Carrots Orange Black hat Hat Black Red strawberry Strawberry Red Red Purple mug Mug Barbell Pink lotus Lutis Pink Brown teddy bear Teddy bear White snowman Snowman White Snowman They're here There Whart Black 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 Red Black Black White Black Hielo banana Banana Hielo Orange carrots Carrots Orange Black hat Hat Black Red strawberry Strawberry Red Purple monk Monk Purple Purple Pink lotus Pink lotus Brown teddy bear Teddy bear Brown White snowman Snowman White Good job! Yellow banana Banana Yellow Orange carrots Carrots Orange Black Hat Black Red strawberry Strawberry Red White Purple monk Mug Barbell Blue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hielo, banana! ¡Banana! ¡Hielo! ¡Orange, carrots! ¡Carrots! ¡Orange! ¡Lak, hat! ¡Hack! ¡Lak! ¡Rick Donald's had a farm! ¡E-I-E-I-O! ¡Red Struberi! ¡Oh, Rick Donald's had a farm! ¡E-I-E-I-O! ¡Struberi! ¡E-I-E-I-O! ¡Red! ¡Rick Donald's had a farm! ¡E-I-E-I-I-O! ¡Purple monk! ¡Munk! ¡Burple! Pink Lutis ¡Lutis! ¡Ink! ¡Lutis! ¡ sheets! ¡Suscríbete!